Todos sabemos que el mundo cambia rápidamente, sabemos que un producto que fue exitoso hace 10 años, pues hoy ya no lo es. Y eso también es aplicable en el mercado laboral. Actualmente podemos observar muchas empresas que ya no están valorando los títulos universitarios, sino que más bien se están enfocando en el talento humano, en las habilidades aprendidas y en la experiencia de una persona. Así que hoy en Yo Empresa vamos a hablar acerca de la pérdida de valor de los títulos universitarios. Actualmente empresas como Alphabet, que es Google, Apple, IBM o Starbucks, entre otras, están dejando de exigir títulos universitarios para sus aspirantes a puestos gerenciales. Lo que antes era una pequeña tendencia, ahora se está consolidando. Cada vez más empresas dejan de exigir títulos universitarios como requisitos para sus aspirantes a sus puestos ofertados, especialmente en el sector tecnológico. Pero no solo en él, ya se venía viendo un aumento paulatino en las contrataciones de personas sin estudios superiores. En el caso, por ejemplo, de Apple, sus ofertas de empleo revelan que lo más valorado es la experiencia, como cuenta uno de sus directivos, sin importar si las habilidades para desempeñar el trabajo han sido obtenidas en una universidad o en procesos formativos o en un puesto de trabajo. Creo que todos saben que Steve Jobs ni Steve Wozniak no se habían graduado de la universidad cuando triunfaron en Silicon Valley. Wozniak se graduó muchos años después. Steve Jobs pasó seis meses en el Reed College. Además, Bill Gates dejó la Universidad de Harvard para fundar Microsoft o también Sergio Brin y Larry Pesch dejaron Stanford para lanzarse a construir Google. En un informe del sitio de búsqueda de empleo Glassdoor, recopiló un total de 15 empresas que actualmente no están exigiendo un título universitario para sus ofertas de empleo, tanto para puestos como gerente de producto, como ingeniero en software, como jefe de marketing, entre otros. Todas las demás compañías de la lista incluyen cargos de altos rangos ejecutivos en las diferentes áreas funcionales de las empresas. Aquí, por ejemplo, ustedes pueden observar el listado de esas compañías. Podemos ver en primer lugar que está Google, están empresas como Costco, como Hilton, como Apple, como Starbucks, como IBM, como el Banco de América, entre otras. Joan Daly, vicepresidente de talento de IBM, afirmó que actualmente se están enfocando en la experiencia acumulada de los candidatos, más que en el título universitario. Revela que actualmente el 15% de sus trabajadores en Estados Unidos no tiene título universitario. El motivo dado por ella es que, en lugar de centrarse exclusivamente en candidatos que fueron a la universidad, IBM mira también a los candidatos con experiencia práctica en bootcamps o con experiencia en la industria por vocación y autoaprendizaje. Laszlo Buch, representante de Recursos Humanos de Alphabet, es decir, Google, habló en The New York Times diciendo que el promedio de calificaciones académicas no tienen valor como criterio para la contratación y los resultados académicos o las notas de exámenes tampoco tienen valor. Es decir, en otras palabras, que los sistemas de evaluación en las universidades son bastante obsoletas. ¿Por qué? Bueno, porque miden, por ejemplo, el aprendizaje de las personas. Miden ciertos aspectos que en la vida real muchas veces no tienen tanto valor como la iniciativa, como la inteligencia emocional, como entre otras habilidades. Él dice que encontramos que no predicen nada. Lo que buscamos es la capacidad cognitiva general y no el coeficiente intelectual. Es la capacidad de aprender, de procesar sobre la marcha lo que nos interesa. La habilidad de reunir trozos de información dispares. También habló de la capacidad de liderazgo y del sentido de la responsabilidad. En los últimos años, Google tiene otras prioridades a la hora de seleccionar personal, como el nivel de experiencia del futuro contratado. De hecho, Google contrata cada vez más trabajadores sin un título universitario. Él dice que tenemos equipos en los que el 14% de las personas que lo conforman no tienen ningún tipo de título relacionado con una universidad. Para Book, en la actualidad existe una brecha insalvable entre la formación que reciben los jóvenes universitarios y las demandas del trabajo que deberán realizar. Las habilidades de una persona en su trabajo no tienen ninguna relación con las que se exigen en la universidad, indicó. Con base a esa entrevista, entonces podemos determinar cuáles son los factores que le dan mucha importancia a empresas como Google para contratar personal, de las cuales podemos observar. En primer lugar, el futuro empleado debe tener la capacidad de aprender y hacerlo más rápido que sus competidores. Esta premisa tiene sentido en cuanto las compañías deben de estar en continua transformación para adaptarse al vertiginoso ritmo de cambio que impera en el sector empresarial. La generación de ideas cobra especial relevancia en este punto. También la capacidad de innovar e ir a un paso más allá en la resolución de problemas. Un segundo aspecto que valora Google es el liderazgo. Es otra facultad clave de un trabajador, sin importar el nivel jerárquico que ocupe en la empresa. Para ello, es imprescindible que las personas sean capaces de formar equipos y trabajar mano a mano con él, guiar e influir con sus decisiones y respetar las de los demás, discernir cuando hay que tomar las riendas y cuando hay que apartarse para que el liderazgo lo tome otro. Otro aspecto importante que Book fue enfático es la humildad de la persona, el cual es una característica prioritaria de un buen trabajador y del que quiera formar parte de la plantilla de Google. Para el gerente, la pasión y el empuje deben equilibrarse por medio de la humildad, lo que implica estar dispuesto a aceptar que alguien pueda tener una iniciativa mejor que la propia o que tiene más conocimiento en un área en particular. Otras cualidades que referenció Book en la entrevista en referencia a lo que Google busca en sus futuros empleados fueron la capacidad de asumir responsabilidades, la resolución de conflictos y el compromiso con la empresa. Con base a lo que dijo Laszlo Book de Google, es hora de que las universidades se replanteen y analicen cuáles son los profesionales que están formando en las aulas, pues ya no es suficiente que esos egresados universitarios manejen solo la teoría y que no sepan adaptarse a la realidad laboral. Así que el debate sigue abierto. Con el impulso de las nuevas tecnologías, existen profesiones que se están quedando obsoletas. En contrapartida, hay otras que están surgiendo. Una realidad que ha puesto en jaque a las universidades de todo el mundo, que deben replantearse qué tipo de profesionales se están formando, de acuerdo con las nuevas exigencias del mundo. Me llamó mucho la atención los argumentos de José Manuel Martínez, profesor de Derecho en Harvard. Él explica su punto de vista sobre la educación universitaria en las páginas de El País. Él decía que la formación universitaria está demasiado encasillada. Si uno se va al Nasdaq, el mercado de valores norteamericano comprueba que el 75% de las empresas no existían hace 10 años. Los empleos del futuro no están claros y por eso la especialización por sí sola ya no sirve. Hacen falta perfiles muy transversales. Y es un nudo central. Según una reciente estimación del Departamento de Trabajo de Estados Unidos, dice que habrá al menos un millón de puestos de trabajo en programación y desarrollo sin cubrir en el año 2020. Con la eliminación de estas barreras, pues ahora tienen la oportunidad aquellas personas que no han podido ir a la universidad por cuestiones de costos, ya sea porque la matrícula es muy alta, pero sí tienen mucha habilidad y experiencia laboral. Algo muy importante que debemos mencionar es que la formación no solo depende también de la universidad, sino que también depende de la persona misma, es decir, del estudiante, el cual debe de buscar la manera de obtener esa formación, ser autodidacta, buscar ese aprendizaje y desarrollar esas habilidades. Como profesor universitario por más de 17 años en la universidad, he podido observar que actualmente existen muchos universitarios que solo estudian y nunca han laborado. Y eso representa una limitación bastante grande, pues cuando se gradúen no van a tener esas habilidades necesarias y que son demandadas por parte de los empresarios. Así que recuerda visitar nuestras redes sociales, nuestra página web www.yoempresa.org, donde encontrarás grandes recursos para tu empresa. Recuerda soy Alex Calderón y esto es Yo Empresa.